César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, dijo que se reunirán este jueves en pleno para analizar la propuesta que presentarán al presidente del COSEP, José Adán Aguirre, sobre sus consideraciones respecto a cuál debe ser el nuevo pliego tarifario, el cual debe ser incluyente para todos, dijo Zamora. Mañana tenemos la revisión de toda la Junta Directiva de la Cámara, con todos los miembros de la Cámara de Energía, para revisar el segundo borrador del documento. Después de esa revisión ya quedamos de hacerle la presentación a José Adán Aguirre, para que lo vea y luego presentárselo al pleno al COSEP. ¿Cuánto piensan lo de su pleno tarifario? No es un tema de reducción, es un tema de hacerlo viable de cara al futuro. ¿Y qué es viable para ustedes? De alguna manera sea más plano, que sea más justo, que cada kilovatio hora que se venda en el país sea igual para un comerciante, que a un industrial, que a un proveedor que lo ocupe para generar riego, para un residencial comercial, para un residente comercial, de lo que se trata es de hacerlo acorde con la nueva riego. Zamora dijo también que lamenta la situación que se vive en Amshan y que esto es obra de un gato casero. Creo que no se lo merece y la vuelta, pues, deja muy mal parado a Amshan. Me da una lámula última porque es una organización a la que quiero mucho y es el hinchamiento público que le han hecho a todos los asistentes. ¿De dónde viene todo esto? ¿De la prensa y de qué amor? Sí, yo creo que es, como dicen, si fuera policía es, ¿cómo se llama? Gato casero. No, es gato casero. Gracias. Con cámara de Martín Paisano, reportó Adela Yerdis. Adela Yerdis.